Hola a todos que tal estáis durante muchísimos años hemos estado esperando la interfaz para pues que no nos apetecía hacerlo todo manual verdad esto de cambiarnos las armaduras dependiendo donde fuésemos a luchar si a mundo contra mundo pve pvp no era bastante rollo o sea teníamos que siempre buscar las armaduras lo la joyería las armas todo y era bastante tedioso tener que cambiarlo todo cada vez que ibas a un lado o ibas a otro ahora por fin han puesto la interfaz y la verdad es que yo estoy súper contenta porque mira entre mundo contra el mundo y pve sobre todo bueno yo ahora lo tengo todo bastante desorganizado porque lo he hecho así como a poco reprisa ahí mira esto lo que decía que es de vago bueno ahora con tiempo pondré todo en su lugar las habilidades y en el perfil tenemos ay mira pues tenemos tres casillas tres interfaces diferentes para elegir por lo menos mira en la otra el en el equipamiento bueno está bien porque en una llevo daño y en la otra voy a super condis pero en esta interfaz me viene muy bien porque ahora lo cambiaré todo dependiendo si es para mundo contra mundo o para los mapas diferentes del mundo abierto y me va bien que tenga tres interfaces porque bueno normalmente el mundo abierto suelo usar las pets porque soy una vaga de mierda pero bueno si me voy a mundo contra mundo pues tengo que llevar el equipamiento y el perfil acorde a la raid no entonces ahora lo que está bastante bien es tener las interfaces o sea nos ahorra muchísimo tiempo la verdad madre mía que chulada bueno si esto lo hubiesen puesto hace cuatro o cinco años no pero bueno a veces siempre dicen que es mejor tarde que nunca pues mira pues mira lo que tengo que ver es que bueno yo imagino que en pvp y en fractales quedará todo igual no sea estará la misma interfaz lo que pasa que no voy a ir ni a pvp ni a fractales porque ya viendo que en mundo contra mundo se mantiene la interfaz pues es de cajón que en los demás sitios igual no al principio uno peca de inocente no dice bueno no me fío mucho a ver si aquí o allí se mantiene pero no 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 se mantiene se mantiene lo único que no tiene interfaz pues son los atuendos o sea que esto bueno no pasa nada que tampoco es tan importante importante son pues el perfil y la armadura el equipamiento y que más decir que tengo muchísimo trabajo por delante que son tres interfaces de build y me la tengo que cambiar cada una enterita diferente a lo que estaba haciendo porque estos días como estoy haciendo muchos vídeos porque me estáis pidiendo un montón de cosas pues voy con las pets pero a ver voy a organizarme un poquito esto y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego